muy buenas tardes que tal salía ahora aquí de recortar me pensé déjame hacer un videíto como pueden ver aquí voy a entrar a la plataforma un par de minutos solamente cinco millas de cómo me va y entre vamos a ver cómo me va comenzamos vamos a ver cómo me va ya ustedes saben salí aquí a ver cómo me va hoy el domingo usualmente yo no trabajo los domingos yo me quedo tranquilo en casa pero el día está lindo hoy está soleado pero está frío mira y me está cayendo la primera llamada de mcdonald no coge la de 650 x 4 puntos 2 millas la voy a coger para el entretenimiento vamos a ver cómo va en mi primer viaje ah 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 y e e e e e e estamos aquí recogiendo la primera orden del tono la voy a ir a recoger, está ahí mi 20 ¿cuántos minutos dice? siete minutos, pero yo llego en cinco hay un poquito de tráfico, ya estoy llegando aquí a a los tonos, recoger la primera orden y nada, seguimos y 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 siempre yo suelo de mandarle su mensajito al cliente que uno está pendiente y y y y y y y suelen mandar a uno su respectiva propina yo siempre cada vez que recojo una orden es muy importante comunicarle al cliente estoy esperando ya regresar aquí recogí la orden para confirmar como es siempre yo puedo digo 8 y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.